Para mí es lamentable escuchar esos tipos de crítica en contra de muchos campamentos y principalmente de la gente migrante. Cuando leí ese reportaje de verdad que me dio pena y tristeza a la vez, de ver que no es como lo dicen. Y como ustedes lo acaban de ver ahorita, esta es la realidad de uno de muchos campamentos. Como se lo dije antes, por muchas necesidades y en una de ellas está la alza de arriendo, muy caros los arriendos. Es uno de los factores donde por esa necesidad nos vimos en esa gran obligación de venir a tomar nuestras tierras, a pesar que sabemos que no son de nosotros.